Mire, uno de los más grandes eventos de la industria vitivinícola, la industria mundial del vino se va a llevar a cabo en Guanajuato. Imagínese que los mejores expertos del mundo lleguen a su casa a conocerla y a probar sus platillos. Justo eso sucede en Guanajuato, que para el próximo verano será el anfitrión del concurso mundial de Bruselas. Prestigioso evento que reúne a la industria mundial del vino y que en esta ocasión deja Europa para ello. Guanajuato tiene visión, tiene la iniciativa. Queremos poner a Guanajuato en el mapa en el tema vitivinícola. Y de eso darán cuenta productores de 50 casas vinícolas de todo el mundo. También 450 jueces, compradores y periodistas internacionales. Guanajuato se confirma como sede de grandes eventos internacionales. Los esperamos y vengan preparados para vivir grandes historias. Guanajuato es el cuarto productor de vinos en México y la próxima sede del concurso mundial de Bruselas. Con información de corresponsales, Fuerza Informativa Azteca.